¿Qué fue un partido difícil? En esa bola muerta, a ver por qué nos anotan ese gol Y corregir porque falta un partido más para clasificar Y es una final Claro, siente que se manejó bien el segundo tiempo Pero los últimos minutos, como vos decís Evidentemente se echaron para... Sí, creo que después del gol nos echamos atrás Y no puede pasar eso Ellos dejaron una iniciativa, nos atacaron Y bueno, al final yo creo que ellos lograron un empate Que lo buscaron y nosotros tuvimos que haber hecho mejor ¿Costa Rica se mete atrás o es El Salvador quien nos mete atrás? Creo que hay un poquito de las dos Anotamos el gol y queremos ganar Queremos defenderlo para sacar esos tres puntos Y ellos proponen, nosotros nos echamos un poquito para atrás Y al final cometemos el error en defensa y nos anotan el empate Feliz, un gol que nos ayudó a sacar un punto bien merecido Yo creo que lo más merecido eran los tres puntos La forma que estábamos jugando en el primer tiempo Atacándolo, ahí también en el segundo tiempo Ellos tuvieron una oportunidad y la metieron Y entonces nosotros seguimos luchando Nunca agachamos la cabeza Y así se demuestra el Salvador que siempre estamos abajo Pero siempre podemos salir adelante ¿Qué fue lo que cambió en la mentalidad y por qué se dio el gol? No, garra, entrega y mucha lucha Nosotros sabíamos que con mucha lucha íbamos a meter el gol Que merecíamos y tuvimos una falta y gracias a Dios entró Este gol y este empate a último minuto ¿Cómo mejora la confianza del equipo? No, la mejora es desde que el primer tiempo Yo creo que este gol no solo fue el comienzo Nosotros hemos mejorado por mucho tiempo ya Hemos venido en un proceso muy fuerte jugando con buenos equipos Y entonces esto solo es el comienzo Como te repito para algo grande Que somos una selección muy joven Yo creo que la más joven en el torneo Pero sí, todos dicen que tenemos poca experiencia Pero vamos a tratar de sorprender a mucha gente Gracias a ti